Ciudadana o cocinguense denuncia que fue estafada en una famosa promoción. Los negocios foráneos con venta de productos de casa en casa podrían resultar ser una gran estafa para aquellas personas que tienen poco conocimiento en la tecnología. Una ciudadana denunció la tarde de este miércoles haber sido estafada en la compra de productos que estaban en oferta cuando pasaron a su domicilio. Según la afectada señaló que un joven de complexión delgada, estatura media y de tez morena pasó a su vivienda para ofrecerle unos productos que consistían en un reproductor de MP3, un lector de memoria, una tarjeta chip y un spinner. Todo traído desde la ciudad de Mérida, Yucatán, según el vendedor. El joven mencionó que estos productos eran una gran novedad y que pronto se inauguraría en Ocozingo una tienda dentro de una plaza llamada Tonina. Este vendedor me dijo que en la compra de tres paquetes, según mencionó la afectada, se me obsequiaría una licuadora y en la compra de cinco paquetes yo ganaría un celular Samsung. Pero para recibir el regalo tendría que ir a las instalaciones de dicha plaza en horario de 6 a 7 de la tarde. La afectada dijo que compró cinco paquetes y el joven le pidió su número telefónico y también su domicilio para que el regalo fuera validado. Sin embargo, al acudir a ese domicilio, el joven, que según llegó a vender, no estaba. La tienda, el negocio no existía. Por lo tanto, la afectada se percató que no había ningún establecimiento como el mencionado por el estafador. No se deje engañar, los estafadores están a la orden del día.